Luis Fonsi Adamari López Tony Costa Calypso, foto, Instagram El nuevo éxito de Luis Fonsi, Calypso, está atravesando frontera y ya se baila en cualquier estilo. Así lo demostró el puertorriqueño al compartir el video de Tony Costa, actual esposo de Adamari López, en el que el instructor utiliza el mencionado tema para que sus alumnas de Zumba muevan sus caderas, lee también, como decirle, te amo, sin usar una sola palabra la nombrada acción asombró a los seguidores de Fonsi en Instagram, pero también dejó bien clara su madurez. Ya vuelven mis clases de Zumba entre semana, anunció emocionado el bailarín junto al video. Una publicación que Fonsi no dudó en compartir a sus más de 7 millones de seguidores, Calypso al estilo Zumba, bravo, expresó el exeposo de Adamari. Tony no tardó en agradecer el bello gesto que tuvo el intérprete de Despacito. Vamos SS, gracias, escribió el bailarín en su publicación. El intercambio de mensajes entre ambos, y lo que ello significa a 8 años del mediático divorcio entre Adamari y Luis Fonsi, fue muy aplaudido en las redes sociales. Estas son las cosas que valen la pena ver y compartir, madurez en todo el sentido de la palabra, opinó una seguidora en Instagram. Excelente, una cátedra de madurez dirigido a gente que critica el pasado de estas parejas, comentó otra persona en la citada red social. Tony Costa Luis Fonsi Adamari López expareja Calypso ex esposa. Polacía López